¿Famosa revista nombra a Kim Kardashian? ¿Hombre del año? Así como lo escuchas, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Como cada año, la revista GQ ha presentado a los hombres que ha considerado los más importantes o que han marcado una huella este 2023. Nombres como Travis Kelsey, Jacob Ellordy, Tom Ford y Travis Scott son algunas de las personas que aparecen en este año. Sin embargo, ¿qué crees? En un giro inesperado de los acontecimientos y generando una gran controversia, Kim Kardashian también fue nombrada uno de los hombres más importantes de este año. ¿Pero a qué se debe este nombramiento? Según lo informado por la reconocida publicación, Kim entró en la categoría a la magnate del año gracias a lo que ha logrado con su marqués Kims, el cual le ha brindado un patrimonio nada despreciable de más de 1.700 millones de dólares, cantidad que ha aumentado con la nueva línea para hombres a la ropa interior creada por Kim, que ha sido todo un éxito. Al parecer, la empresa de Kim ha sido tan pero tan lucrativa que han decidido incluirla en la categoría. Cabe mencionar que Kim no es la única mujer que ha formado parte de la lista de los hombres del año, ya que tan solo el año pasado la actriz Sidney Sweeney recibió un galardón gracias a su rápido ascenso en la industria del entretenimiento con participación en series tan importantes como Euphoria y The White Lotus. ¿Pero tú qué opinas de este nombramiento? ¿Crees que Kim se merece el título al hombre del año?